Con gran ambiente, fe y tradición culminaron las fiestas solemnes del Pitillal en honor a Jesús Resucitado, cuyo novenario fue del 15 al 23 de marzo, donde además del programa religioso se organizaron espectáculos, bailes masivos, quermeses, juegos mecánicos, vendimia de ropa, juguetes y antojitos en la plaza delegacional. El sacerdote Francisco Javier Santiago Dueñas, párroco del Templo de San Miguel, recordó que estas fiestas se han arraigado en la comunidad pitillalense y alrededores, data de 1992, fecha en que llegó el monumental Cristo de Madera, que colocaron a del altar principal y que este año se dedicó a la oración. Todos los días hubo misa de alba, convivencia, desayunos y música viva, organizadas por los diferentes barrios y sectores de esta populosa demarcación. El sábado 23 es el Día Grande, a las 11 de la mañana peregrinaron los charros de Puerto Vallarta, Escaramuzas y la comunidad La Palapa, a caballo y acompañados por músicos recorrieron las calles del centro del Pitillal. Posteriormente, una comida organizada por el comisariado de elegido El Coapinole que preside Gilberto Virgen. En punto de las 12 horas sonaron las campanas llamando a la ecuarestía concelebrada, presidida por el obispo Luis Artemio Flores Calzada. En primera fila estuvo el presidente municipal interino José Francisco Martínez Gil, así como el alcalde con licencia Luis Michel y su esposa María de Jesús Chuyita López. Está vivo, pero también es el Cristo que está vivo en cada persona. Está vivo en los niños, por eso hay que respetarlos. En los jóvenes, en los adultos, en los enfermos, en los pobres, todos absolutamente. Hay que ver el rostro de Cristo. Lo que hiciste a un hermano mío, a mí me resiste, que no se nos olvide. Si tendemos la mano a un hermano, se la tendemos a Cristo. Si le quitamos la vida a un hermano, se la quitamos a Cristo. Y Él nos va a pedir cuenta a todos, que hicimos por nuestros hermanos, porque Cristo ha venido a reunirnos a todos como hermanos. Desde entonces, Él está vivo. Y hoy estamos celebrando esta imagen bendita que nos debe recordar. ¡Cristo ha resucitado! Como es costumbre, al caer la tarde, peregrina a las familias del pueblo del Pitillal, al frente la banda de guerra, carro legórico, flores y estandartes. A las 8 de la noche, se ofició en la misa donde arribó la antorcha familiar teída de la virgencita por el rumbo de mascota. La fiesta culminó a las 10 con el encendido del castillo y juegos pirotécnicos, prolongándose hasta la madrugada, con el baile en la plaza. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.